En medio del árido, abrazador desierto, un árbol solitario se alzaba, desafiante, resistiendo el castigo del sol y las espinosas arenas. A pesar de las adversidades, el árbol persistía manteniéndose firme y vivo. Un día, un halcón cansado de volar, bajo el implacable sol, decidió posarse en las ramas del árbol. El halcón curioso miró alrededor y le preguntó al árbol, ¿Por qué sigues aquí, en este lugar desolado y muerto? ¿Quién necesita un árbol como tú, en medio de este desierto? El árbol, con una voz suave pero firme, respondió, Tú me necesitas. Si no estuviera aquí, tendrías que posarte en la ardiente arena. Sin mí, te sentirías solo e insignificante en este vasto y solitario desierto. El halcón reflexionó sobre sus palabras del árbol y comprendió su verdad. Al igual que el halcón necesitaba del árbol para descansar y refugiarse del calor, nosotros también necesitamos de los demás para encontrar apoyo, compañía y significado en nuestras vidas. En la complejidad de la sociedad en la que vivimos, todos necesitamos de todos. Somos seres sociales por naturaleza y nuestra interdependencia nos recuerda que juntos podemos superar cualquier adversidad. Porque al final del día, todos necesitamos ser necesitados.